Que cuando me toca me hace temblar Que hay en tu presencia que al manifestarse tengo que cantar Es que soy tan pequeño y al tocarme siento que voy a desmayar Es que a tu presencia no hay aquí en la tierra Con quien comparar No te puedo mirar No te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior Que sientes por mí No sé cómo me amas Qué misterio existe Que a mis duras pruebas Conviertes en calma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla También tiembla mi alma Que tiene tu espiritu Que cuando me tocas Me da la bonanza No te puedo mirar No te puedo mirar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas名t Con tu santo espíritu Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar. No te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi amor, creo que ya lo estás. No te puedo tocar. 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 De Estados Unidos, mi hermanita Silvia Gracias mi hermana por su compañía Los hermanos que tienen Facebook Por favor mi hermano, denle compartir Ayúdenme a llevar la carneta al Evangelio Ayúdenme mi hermanos Para que muchas almas lleguen más a los pies del Señor Amén y Amén Gloria a Cristo Jesús Bueno mi hermanos, ya sobramos al pueblo del Señor Ahora ya si nos preparamos Mi hermanos Para comenzar En firme este programa, Gloria a Cristo Jesús Gloria al nombre del Señor Ay que bueno mi hermanos Poder estar delante de la presencia del Señor Como nos decía mi hermanos En la lectura tenemos nuestra hermana Nora Acá desde Colombia Fundadora de la iglesia Amén, Amén Gloria al nombre del Señor Bueno mi hermanos Vamos a prepararnos para continuar estudiando Estudiando Gloria al nombre del Señor Y leyendo la Biblia La palabra del Señor Continuamos con el libro de eso Vamos ya Tenemos aquí a nuestra hermana Norita Gloria al nombre del Señor Un instante mi hermanos Y ya Vamos Gloria a Cristo Jesús Amén, Amén Buenos días Buenos días Gracias iglesia del Señor Esta semana la lectura Esta semana la lectura Está basada en el libro de Éxodo Capítulo 3 El Dios de Israel El Dios de Isaac y de Jacob A una tierra que fluye A una tierra que fluye leche y miel Para que ofrezcamos Para que ofrezcamos sacrificio a Jehová Nuestro Dios Dios de Israel Diecinueve Mas yo sé que el Rey de Egipto No os dejará ir sino por mano fuerte Veinte Pero yo extenderé mi mano Y heriré a Egipto Con todas mis maravillas que hará en él Y entonces os dejaré ir Y yo daré el veintiuno Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios Para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías Veintidós Sino que pedirá cada mujer A su vecina y a su huéspeda A lajas de plata A lajas de oro Y vestidos Los cuales pondréis sobre vuestros hijos Y vuestras hijas Y despojaréis a Egipto Amén Amén Gloria a Dios Mis hermanos hasta aquí les comparto Les leo la lectura Para la gloria y honra del Señor Feliz mañana para todos El Señor les bendiga Nuestro amado Pastor Para nosotros Dios les guarde Amén Mi hermanitos Que bueno es mi hermanos Es leer la Biblia La palabra del Señor Una de las recomendaciones Mis hermanos Que dan Aquellos cristianos Estoy hablando de cristianos De la antigüedad Aquellos cristianos Mis hermanos Que eran de verdad cristianos Ellos no pasaban ningún día Si que no leyeran la Biblia Amén Eso mismo tenemos que hacer nosotros Mis hermanos Nosotros no podemos Mis hermanos Pasar un día Sin leer la Biblia Sin estudiarla Y eso es lo que estamos Haciendo en este programa Mis hermanos Leyéndole la Biblia La palabra del Señor Porque acuerdes Que la Biblia Es el libro Que Dios dejó Para hablarle a usted Y para hablarle a mí Amén Amén Entonces mi hermano Por eso es que leemos La Biblia Gloria al nombre del Señor Vamos a salvar algunos hermanos Mi hermanita Sarita Dios le bendiga Mi hermana Sara Que le guarde Desde la Argentina Gloria al nombre del Señor Pues ya salvamos Nuestra hermana Nora Mi hermanita Gracias mi hermana Nora Amén Amén Bueno Salvamos a nuestra hermana Silvia Pues ya Creo que hemos saludado a todos Gloria a Cristo Jesús Ahora mi hermano Nos preparamos Para la reflexión del día Que está a cargo De nuestra hermana Graciela Gloria a Cristo Jesús Aquí tengo a nuestra hermana Graciela Ella está desde Lima Perú Gloria a Cristo Jesús Así que mi hermano Es pendiente de la reflexión Porque la reflexión Mi hermano Es como si hubiera una parábola Tomamos hechos reales De nuestra vida Gloria al nombre del Señor Del mundo Gloria al nombre del Señor De los aconteceres Que aparecen En los diarios Bueno Gloria al nombre del Señor Y lo llevamos a la Biblia A la palabra Amén Amén Mi hermana Lorena Dios me le diga Hermana Dios me la guarde Amén 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 El día de hoy, miércoles 9 de diciembre del 2020, desde Lima, Perú, soy la hermana Graciela Blas. Demos gracias al Señor por este hermoso día. Gracias por todas las maravillas que obren nuestras vidas. Amén. En este día voy a compartirles la reflexión del día basada en la palabra de Dios. El tema de la reflexión dice, ¿hay vida extraterrestre fuera de la tierra? Si es así, ¿qué piensan los cristianos acerca de los extraterrestres si es que existen? Primero, Dios creador. Si logramos encontrar una forma de vida alienígena, esto no cambia el hecho de que Dios sigue siendo el creador de la humanidad. A los microbios, todas las formas de vida deben su existencia al creador. Sin embargo, con la humanidad, Él creó algo diferente. Porque Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1.27 Dios no creó elefantes a su propia imagen, ni jirafas, ni nada más en la creación a su semejanza. Solo en el hombre y en la mujer vemos la imagen de Dios. Dios ha imputado a la humanidad con un sentido de justicia, equidad y moralidad. Cuando vemos cosas que son injustas naturalmente, tratamos de corregirlas. Esto es debido a la imagen de Dios en la que fuimos creados. Podemos pensar, planear, tener propósito, contemplar, meditar, racionalizar, imaginar e incluso tener una conciencia que nos diga lo que está bien o lo que está mal. Entonces, ninguna otra criatura en el planeta o en otro lugar es como el hombre o la mujer. Solo el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Pero qué pasa con otras formas de vida? ¿Por qué la Biblia no dice nada sobre los extraterrestres? ¿Qué haría si se descubrieran formas de vida alienígenas? Dos, se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. La visión de Ezequiel Algunos, en su mayoría incrédulos, afirman que Ezequiel describió lo que era una forma de vida alienígena en el capítulo 1 de Ezequiel. Pero la visión de Ezequiel es la de un ángel y también apunta a la gloria de Dios, lo que hace caer como un hombre muerto. Ezequiel 1.29 Más recordemos que esto era solo una visión y no un encuentro físico real con el ángel o con Dios, porque en la carne nadie puede ver a Dios y vivir. Aunque esta criatura no era Dios, Ezequiel fue expuesto a la gloria de Dios y otra vez solo en visión. Ezequiel 1.1 En hebreo actual dice, mientras estaba entre los exiliados por el canal de Chebar, los cielos fueron abiertos y vi visiones de Dios. Así que esta experiencia fue una visión de Dios y no ver a Dios. Así que Ezequiel no estaba escribiendo una descripción física real de un extraterrestre, como algunos creen, en su mayoría no creyentes, sino que escribió una visión de Dios. Y esa fue una visión de uno de los ángeles poderosos de Dios, que sirvió para glorificar a Dios. Dios estaba manifestando su gloria, no una forma de vida alienígena. Eso no encaja en absoluto en el contexto. 3. La vida en otros planetas Muchos científicos y la mayoría de los expertos de la NASA creen que no estamos solos en el universo. Creen que es muy probable que casi todas las estrellas de la Vía Láctea tengan al menos un planeta similar a la Tierra, donde la vida sea posible, donde hay oxígeno y agua y todas las posibilidades de vida, como aquí en la Tierra. Pero la forma de vida inteligente aún no ha sido probada de manera concluyente. Si hay pruebas, me pregunto, ¿dónde están las pruebas concretas? Incluso se ha hecho o se hace algún primer contacto, nada cambiará en el plan redentor de salvación de Dios. Un extraterrestre tendría que poner su confianza en Cristo, igual como tú o yo lo haríamos, o ya lo hemos hecho. Si realmente hay extraterrestres, nada cambiará la verdad acerca de Jesús, viniendo a esta Tierra y naciendo en la carne, viviendo una vida de perfección sin pecado, dando su vida como rescate por muchos. Marcos 10.45 Y siendo levantado al tercer día, y ahora sentado a la diestra del Padre para gobernar su iglesia, nada en el cielo, la tierra o el universo puede detener lo que Dios se ha propuesto soberanamente hacer. Dios no está en el cielo ansioso, soplando sus manos sobre los tiempos y los eventos, esperando que no descubramos extraterrestres. Y si lo hacemos, ¿cómo todo eso encajaría en la profecía bíblica? No, lo que Dios ha decretado debe suceder y sucederá. Nada ni nadie puede impedirlo. Nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. 4. ¿Qué dice la Biblia sobre los extraterrestres y si hay vida en otros planetas? Algunas personas están absolutamente convencidas de que hay extraterrestres. Stephen Hawking nos advirtió que podríamos estar expuestos a una forma de vida alienígena, porque estamos transmitiendo señales al espacio exterior. Hawking temía que si enviamos señales, puede que no queramos responder cuando nos respondan. En su proyecto Breakthrough Listen, expresa su preocupación por los alienígenas hostiles. Hawking temía la explotación de la humanidad y de la tierra, o el fin de ambas. Sé que esto nada puede separar al Hijo de Dios de Dios mismo. Tenemos la palabra irrefutable del apóstol Pablo de Dios, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las postestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8.38.39 Cualquier cosa creada, seguramente, cubre formas de vida alienígenas, o según sea el caso, cubre casi cualquier otra cosa que nos puede pasar. Nada cambiará, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1.1 Así que, si hay extraterrestres ahí fuera, Él es también su creador, y deben someterse a Él y a Cristo, o ellos también perecerán. Al final, no importa si hay extraterrestres o no, nada cambiará para nosotros. Aún seremos hijos de Dios, y con extraterrestres o no, somos suyos, habiéndonos comprado con la sangre de su propio Hijo Jesucristo. Nada se verá afectado en lo que a nosotros respecta. Que el mundo se preocupe por una invasión alienígena. Nosotros estamos en paz con Dios. Romanos 5.1 Y eso es todo lo que importa. Sea lo que sea lo que creas acerca de lo que son otras formas de vida alienígena, ya sean altamente inteligentes o meras bacterias, nada cambiará en absoluto en cuanto a nosotros. A Satanás y a sus demonios les encantaría hacer creer al mundo que si hay extraterrestres en el espacio, y si los hay, entonces Él espera que la gente no cree en Dios. A Él le encantaría plantar esas dudas en nuestras mentes también. Pero sabemos que Dios existe, y realmente también lo hacen aquellos que niegan a Dios. Salmos 19.1-2 Y Romanos 1.18-20 ¿Pensamientos finales? Entonces, ¿existen extraterrestres por allí? No lo sé. Y aunque tengo curiosidad, no paso mucho tiempo estudiando. Encuentro mi satisfacción solo en Cristo y en Él. Ese es el reino que busco primero. Mateo 6.33 Aunque me quedo infinitamente corto en mi carne, pero extraterrestres o no, nuestra fe está en Cristo, y no en la ciencia, la astronomía o la física. Aún los hombres más sabios en la tierra son insensatos para Dios. Porque la cosa más insensata que usted podría hacer es rechazar a Cristo y negar la existencia de Dios. Salmos 14.1 Podrías ganar una docencia de premios Nobel de Paz, pero no valdrán nada en el día del juicio final. Si no has confiado en Cristo, que hoy sea el día de tu salvación. Segunda de Corintios 6.2 Ahora mismo esto es lo único que importa para siempre, porque puede que el mañana no llegue nunca. Final de la reflexión. Gloria a Dios por esta preciosa reflexión. Gracias mi amado Señor, porque sabemos que somos tuyos, que estamos en tus manos y que dependemos de ti. Dios los bendiga mis amados hermanos, sigámonos alimentándonos con la palabra día a día y viviendo para Cristo. Aleluya. Gracias nuestra hermana Graciela, que bonita reflexión. La Biblia de la Palabra del Señor dice en el Salmo 34, 20 Deciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloridará mi alma, lo irá a los mazos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Verso 4 Busqué a Jehová y él no yo, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Gloria al nombre del Señor. Amén y Amén. Esto es palabra de Dios, mi hermano. Por eso todos los días tratamos de saturarnos de la palabra. Para que, mi hermano, para que usted crea que el Dios de la Biblia es un Dios, mi hermano, que no ha perdido la primera batalla, y mucho menos la va a perder con usted. Así que, mi hermano, se está en este programa de desayuno espiritual, alimentando su espíritu y su alma. Bueno, mi hermano, a continuación, vamos, gloria al nombre del Señor, con el versículo diario memorizar. Para mí es una de las sesiones más importantes, gloria al nombre del Señor, que todo cristiano debe hacer. Mi hermano, Silvia Juárez, Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Mi hermanos, mi hermano Guillermo Mendoza, Dios lo bendiga y Dios lo guarde. ¿Qué debe hacer, mi hermano? Es meditar, aprender, grabar la palabra del Señor en nuestra mente. ¿Qué sucede cuando lo hacemos? Cuando lo hacemos, mi hermanos, ningún enemigo podrá derrotarnos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Tenemos la seguridad, mi hermanos, que estamos en bendición. Gloria a Cristo Jesús. Así que, mi hermanos, vamos para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así que, mi hermanos, goces en esta mañana. Vamos a contactar, enlazarnos con nuestra hermana Sarita Aguirre, desde Argentina. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mi hermano, ya aquí tenemos casi nuestra hermana Sarita. Ya vamos a conectarnos con ella. Gloria al nombre del Señor. Y ya vamos a contactarnos. Gloria a Cristo Jesús. Así que, mi hermano, prepárense, prepárense, que lo del nombre del Señor. Muy buenos días, amada iglesia. Los saludo con la paz del Señor. Que el Señor bendiga sus vidas en esta preciosa mañana, de día miércoles, 9 de diciembre del año 2020. Quien los saluda es su hermana Sara, desde Buenos Aires, Argentina, trayéndole el versículo a memorizar. Amén. En esta mañana vamos a leer Mateo 21, 21. Y sabemos que el enemigo está ahí siempre como un león rugiente, queriendo devorarnos, ¿no es cierto? Queriendo atormentar nuestras mentes, nuestro corazón, haciéndonos flaquear en nuestra fe. Pero tenemos que ser valientes y derrotarlo. Amén. Derrotarlo y aprender sabiendo que tenemos un Dios Todopoderoso y confiando en Él. Amén. Así que en esta mañana vamos a leer el versículo a memorizar que queda en Mateo 21, 21. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, respondiendo Jesús les dijo, De cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y echa en el mar, será hecho. Amén. Vuelvo a repetir. Respondiendo Jesús les dijo, De cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte le dijeres, quítate y echa en el mar, Será hecho. Amén. Hasta ahí el versículo. Sabemos que la oración es poderosa. Y que si oramos fervientemente y con fe, y no dudando, sabemos que todo lo que pidamos va a ser hecho, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que hermanos, este es el pasaje que tengo en esta mañana para compartir con ustedes. Y espero que haya sido de gran bendición. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Y les pido por favor que lo atesoren en la tabla de su corazón, para que el diablo no los atormente. Amén, mis hermanos. Un abrazo, bendiciones y hasta mañana, si Dios así lo permite. Gracias a nuestra hermana Sara. Gloria a Cristo Jesús. Dice la Biblia en la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová nos culpa de iniquidad y el cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mí gemir todo el día. Porque el día y el noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Gloria al nombre del Señor. Mi hermanos, a todo el mundo podemos engañar. Usted puede engañar a papá, mamá, a lo que quiera, en gloria al nombre del Señor. Pero lo único que no puede engañar es a Dios. Entonces, mi hermanos, cuídese de andar rectamente delante del Señor. Amén. Para que consiga el favor de parte de Dios. Bueno, mi hermanos, nos vamos a preparar a continuación. Gloria al nombre del Señor. Para orar por las peticiones. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a prepararnos. Gloria a Cristo Jesús. Vine a adorar. Adiós. Vine a adorar. Adiós. Vine a adorar. Su nombre. Vine a adorar. En esta mañana, nuestra hermana Cunecunda Martel Ayate de Monterrey, México. Es la persona que durante toda la semana ha estado orando por cada petición, por cada necesidad. Ya le mandamos el link a nuestra hermana Cunecunda. Pero le quiero recordar, mis hermanos, no cargue más su problema, no cargue más su dificultad. Deje que Dios obre en su vida. En esta mañana, nuestra hermana Cunecunda Martel Ayate de Monterrey, México. En esta mañana, nuestra hermana Cunecunda Martel Ayate de Monterrey, México. Vine a adorar. Vine a adorar. Vine a adorar. Adiós. Mi hermana Cunecunda Martel Ayate de Monterrey. Dios me la bendiga, hermana Cunecunda Martel Ayate de Monterrey, Espíritu Martel Ayate de Monterrey, México. Aquí, mis hermanos, ya hay un buen grupo de peticiones. Queremos que Dios va a hacer un milagro grande en la vida del pueblo del Señor. Con aquel que le cree a Dios. Amén. Vamos a solucionar el problema del audio acá. Para que nuestra hermana Cunecuta pueda trabajar. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Hermanita Cunecuta, Dios me la bendiga, Dios me la guarde. Ahora sí, mi hermana, saluda al pueblo del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Pastor, grandemente a cada uno de estos hermanos. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Gracias a Dios por su misericordia que nos permite estar aquí. Un gusto saludar. Amén. Gracias, mi hermana Cunecuta. Tenemos ya un grupo de peticiones, mis hermanos. Y le motivo, mi hermano, para que. Por favor, no cargue el problema, no cargue la dificultad. Amén. Hágalo, mi hermano. Escriba su petición. Que aquí no le cobramos ni un solo peso por eso. Nuestra hermana Omayra ya le dice, pido oración para que llegue más obreros a nuestra iglesia virtual. Santidad de las Naciones. Mi hermano, necesitamos manos. Necesitamos corazones que quieran servirle al Señor. Amén. Que quieran servirle al Señor. ¿Cómo lo puedo hacer, mi hermano? Bueno, en la página, bueno. Tengo un problema ahorita con la página. Porque la página ha sido bloqueada. No bloqueada previamente dicha. Si no tenemos problemas con el proveedor. Amén. Ya le mando por las redes sociales mi correo para que si usted quiere trabajar con nosotros, pida la solicitud, la membresía, que es el nombre del Señor. Así que, hermana, con el punto, oremos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos 5, 3. Dice Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Gloria a Dios. Padre precioso, mi Dios maravilloso, nos presentamos delante de ti en esta preciosa mañana, Señor, que por tu misericordia, Señor, nos has regalado, nos has permitido estar de pie, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por nuestra vida, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres fiel, Señor. Gracias, te doy, Padre. Señor mío, te presentamos estas peticiones, Padre. Seas tú, Dios mío, obrando conforme a tu voluntad, Padre. Señor, te presentamos esta petición de nuestra hermanita, Omaira Ayala, Señor. Pide, Padre, por obreros, Señor, para que lleguen más, Dios mío, a este, que lleguen para trabajar a esta obra, Padre. Nos unimos en esta petición, Padre, pidiéndote, clamando, Señor, para que envíes, Señor, esos obreros, Señor, dispuestos, Padre mío, a trabajar en esta obra, Señor. Señor, que tú seas tocando corazones, Padre, para que tengan, Dios mío, que les pongas la inquietud, Señor, de que, mi Señor, que vengan, Señor, para que ayuden, Señor, a expandir esta obra, Señor, tu palabra, Señor, que se ha llevado, Señor, a otras partes, Padre. Para que muchas personas, Señor, conozcan más de ti, vengan a ti, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, gracias, mi hermana Cunecuta. Saludo a mi hija, Lilianita. Mi amor, Dios me la bendiga, Dios me la guarde, como amaneció. Amén, Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con más peticiones. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén, tenemos la siguiente petición. Mi hermana Erika Rueda, ella está aquí en Colombia, en la ciudad de Florian Blanca, está a Bucaramanga, como a diez minutos. Amén. Dice mi hermana Erika Rueda, pido oración por mi vida espiritual y por la de mi familia, para que cada día busquemos más la presencia del Señor y que el Señor nos guarde y proteja. Amén, Amén. Gracias. Amén, Amén. Gloria a Dios. Padre precioso, mi buen Dios, te presentamos esta petición de nuestra hermanita Erika Rueda. Señor, ella pide por su vida espiritual, Señor, para que le llenes de tu presencia, Padre. Dios mío, pon en su corazón el anhelo, el deseo, Padre, de buscarte en todo momento, Señor. Dale, Señor, un espíritu de oración, Padre. Yo te pido, Señor, seas tu guardando y protegiendo su vida, Padre. La de su familia, Señor. Ayúdalos, Padre mío, a que cada día, Señor, ellos crezcan más en ti, Padre. Mi Dios, muéstrales, Señor, mi Dios, lo que tienen que quitar, Señor. Y añade tú lo que tienes que añadir, Padre Santo, en su vida, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, a que cada día se santifiquen más, Señor. Guarda a los padres celestiales. Suple todas sus necesidades, Padre. Te ponemos, Señor, en tus manos, Señor, la vida de cada uno de ellos, Padre, y seas tú guiándolos, Señor. Mi Dios, dándoles sabiduría y entendimiento, Padre. Te pedimos, Señor, te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Nuestra hermana Luz Dari Rodríguez, aquí en Colombia, en la Ciudad de Medellín, dice, pido oración por un vecino que está hospitalizado por el COVID, se llama Raúl Incapié. Y también por la salud de mi hermano Libardo Rodríguez, que sufre de diabetes. Amén, amén. Padre precioso, mi buen Dios, te pedimos, Señor, por esta petición de nuestra hermanita Luz Dari, Señor. Pide por un vecino, Señor, que se llama Raúl Incapié, Señor, que tiene COVID y está hospitalizado, Padre. Pedimos, Señor, por tu misericordia, Padre, para que extiendas tu mano de amor, Señor, en la vida de él, Padre. Restaura su salud, Señor. Dios mío, tú eres un Dios poderoso. No hay nada imposible para ti, Padre. Pedimos, Señor, por su vida, Padre. Ten misericordia, Padre. Si él no te conoce, Padre, permite, Dios mío, que le sean predicados tu palabra, Señor. Te pido, Dios, amado. Tú eres, Dios mío, misericordioso. Por favor, Señor, mi Dios, ayúdalo, Señor. Restaura su salud, Señor, para gloria y honra de tu santo y precioso nombre, mi Dios. También ella pide, Señor, por su hermano Libardo, Señor, que tiene diabetes, Padre. Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Tú has crucificado, Padre, toda enfermedad, toda dolencia, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas quitando, Señor, todo diabetes, Padre. Ten misericordia, Señor. Padre, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Creemos, Señor, que tú, Señor, tienes el poder, Padre, para sanarlo y restaurar su salud, Padre. Te pedimos, Señor, obra, Dios mío, conforme a tu voluntad, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Saludamos a nuestra hermana Rosalba, allá de Santiago, Chile. Gloria a la nombre del Señor. Nuestro hermano Carlos Tapias tiene dos peticiones en una. Dice, oración por dos jóvenes, Iván Darío Díaz, Rojas y por Sebastián Felipe Urán Sánchez, para que Dios se revele, visite a ambos y tenga un encuentro con el Señor Todopoderoso. Amén, Amén. Señor mío, Dios Todopoderoso, te presentamos esta petición de nuestro hermanito Carlos Tapias, Señor. Él pide, Señor, por estos dos jóvenes, Iván Darío Díaz y por Sebastián Felipe Urán, Señor, para que tú seas obrando en sus vidas, tocando sus corazones, Padre. Trata con ellos, Señor, Dios. Padre, haz un encuentro con ellos, Padre, para que te conozcan, Padre, y te reciban en su corazón, Padre. Yo te pido, Señor, Dios, tú eres un Dios poderoso, Padre. Ten misericordia, Dios mío. Dice tu palabra que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Dios mío, dales una oportunidad, Señor, para que ellos, Señor, te conozcan a ti, al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, orando y tocando sus mentes, sus corazones, Padre. Te pido, Señor, ten misericordia, Padre. Guárdalos, protégelos, ayúdalos, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. A ver, mi hermana Lorena Cohn. Dice, por favor, pido oración por mi mamá Nelly, que mañana tiene su biopsia en el pecho, que Dios sea con ella y por fuerza y fortaleza en su vida espiritual. Amén. Señor mío, te presentamos esta petición de nuestra hermanita Lorena Cohn, Señor. Ella pide por su mamá Nelly que mañana tiene biopsia, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Dios mío, tomando control de todo, Señor. Señor, seas tú, mi Dios, ayudándola, guardándola, protegiéndola, Señor. Dale fuerzas, Padre. Dios mío, llénala de fe, Padre, para que, mi Dios, que todo le vaya bien, Señor. Te pedimos, Padre precioso, que seas tú, obrando en su vida, Padre. Llénala de fuerzas, Padre mío. Restaura su salud, Señor. Tú eres poderoso, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Señor, toma control de todo, Señor, mi Dios, de todo examen que le vayan a hacer. Señor, tú sabes, Señor, te pedimos, Padre. Y, Señor, te pido que suplas todas sus necesidades. Guárdala, cúbrela con tu preciosa sangre, mi Dios amado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Saludamos a nuestro hermano René Hidalgo, de Valdivia, Chile. Mi hermano, un abrazo. Dios le bendiga y le guarde. Saludamos también a nuestra hermana Elena Macías, desde Génova, Italia. Dios me bendiga, hermana. Dios me le guarde. Amén. Si al caso no he saludado a algún hermano, o se me ha quedado sin saludarlo, mi hermano, vuelva y me escriba, mi hermano, que les amamos a todos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay más peticiones, mi hermana Curecunda. Bueno, ahora tenemos la siguiente. Nuestra hermana Montserrat Macías, allá desde el Ecuador, dice, pido oración por mi hermana Noemí Chávez. Tuvo problemas con su hijo, que anda en adulterio. Santo Dios. Amén y amén. Padre precioso, presentamos esta petición de nuestra hermanita Montserrat Macías. Señor, ella pide por su hermana Noemí Chávez, Señor, que tuvo problemas, Señor, con su hijo, Padre, que anda en adulterio, Padre. Pedimos, Señor, que tú ayudes, Señor, a nuestra hermanita, Padre. Dios mío, seas tú tomando control, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú la vida de ellos, Padre. Te pedimos, Señor, ayúdalo, Padre, a su hijo, Señor, para que entienda, para que comprenda, Padre, que eso a ti no te agrada, Señor. Te pido, Padre, que seas tú tocando su corazón, su mente, Padre, para que, Dios mío, entregue su vida a ti, Señor, y le hagas entender, Padre mío, que tú tienes algo mejor para su vida, Padre. Yo te pido, Señora, a un encuentro contigo, Padre. Yo te pido, Señor, ten misericordia, Padre. Dios mío, haz algo, Señor. Yo te pido, Padre, te ponemos en tus manos la vida de ellos, Padre. Que seas tú obrando, dirigiéndolos, dándoles, Señor, mi Dios, el conocimiento, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Nuestra hermana Montserrat tiene otra petición. Dice, pido oración por vida, hermanos, porque ya tiene hipertensión, tiene presión alta. Amén. Amén. Padre precioso, te presentamos, Señor, esta petición, Señor, nuestra hermanita Montserrat, Señor. Ella pide por su vida, Padre, mi Señor. Tú sabes, Señor, que ella tiene presión alta, Padre. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia, Padre. Restaura su salud, Señor. Tú eres poderoso, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Seas glorificándote en su vida, Padre. Dios mío, quita, Señor, toda presión alta, Padre. Tú eres un Dios poderoso, Padre. Toma control de su vida, Padre. Ayúdala, frutalísimo, Padre santo. Dios mío, te ponemos en tus manos la vida de ella, Padre. Seas tú obrando, Señor. Te pido, Padre, guárdala, protegela, bendícela, Padre. Suple todas sus necesidades, Padre. Tú las conoces, Señor. Yo te pido, Padre, te ponemos en tus manos, Señor, la vida de ella, Padre. Seas tú obrando, Señor. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestro hermano Guillermo Mendoza, Díaz Traíce. Buenos días, amada sierva. Un abrazote. Sus oraciones por salud, por mis padres. Muchas bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Señor mío, te presentamos esta petición de nuestro hermanito Guillermo Mendoza, Señor. Él pide, Señor, por sus padres, Señor. Por su salud, Señor. Para que seas tú, Dios mío, guardando sus vidas. Ten misericordia. Extiende tu mano de amor, Señor. En la vida de sus padres, Señor. Te pido, Padre, que seas tú restaurando, Señor, su salud, Padre. Tú eres poderoso, Padre. Obra, Señor, mi Dios, en sus vidas, Señor. Toma control de ellos, Padre. Te pido, Señor, ayuda a los padres, fortalécelos, levántalos, Señor, para gloria y honra de tu santo y precioso nombre, mi Dios. Yo te pido, Señor, ayuda a los padres. Suple todas sus necesidades, Padre. Así también te pido que los guardes y los protejas, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre. Suena tú, Dios mío, en la vida de ellos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria en nombre del Señor. Nuestro hermano René Hidalgo. Dice mi pastor, oraciones. Oración para que Dios bendiga a mi familia. Y para que avance más en la palabra. Él nos está escribiendo desde Valdivia, Chile. Perdón, pastor. Él se llama René Hidalgo. René Hidalgo que pide oración para que Dios bendiga a él y a su familia, para que él pueda seguir avanzando en precar la palabra. Amén, amén, amén. Señor, amén, te presentamos esta petición, Padre Santo, para que tú seas ayudándolo, Señor, a crecer cada día más en ti. Llénalo de sabiduría, de entendimiento, Padre. Seas tú dándole el conocimiento, Padre. Señor, poniendo tú las palabras en su boca, Padre. Para que siga predicando tu palabra, Señor. Y que sigas ayudando a cada uno de su familia, Padre. Tú eres poderoso, mi Cristo, mi Dios, Padre. Ayúdanos, Padre. Tú eres mi Señor. Toma control de sus vidas y seas estudiándolo, Señor, en todo momento, Padre. Te pedimos, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, esta petición, Padre. Mi Dios, ayúdalos, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra hermana Erika Rueda, acá de Colombia, dice. Pío oración por Mauricio Alexander Díaz, que está atado por el alcohol para que el Señor trate con su vida. Amén, amor. La hermana... Erika Rueda. Amén. Amén, amor. Amén. Gloria a Dios. Señor mío, te presentamos esta petición de nuestra hermanita Erika Rueda, Señor. Ella pide por Mauricio Alexander, Señor, que está atado por el alcohol, Padre. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de él, Padre. Dios mío, tú veniste, Padre mío, a deshacer toda obra del enemigo, Señor. Yo te pido, Padre, que lo ayudes, Señor. Mi Dios, deshaz todo lo que el enemigo ha hecho en su vida, Padre. Dios mío, quita toda esa atadura, Señor, que lo tiene, Dios mío, cegado en el alcohol, Padre. Tú eres un Dios poderoso, Padre. Ten misericordia, Padre, y restaura su vida, Padre. Alcánzalo, Señor. Permite, Dios mío, que les sean predicadas tu palabra, Señor. Que entregue su vida a ti, Padre. Para ti no hay nada imposible. Toca su mente, su corazón, Padre. Para que se rinda ante ti, Señor, y pueda, Dios mío, ser libre, Padre. Yo te pido, Señor. Mi Dios, te ponemos en tus manos la vida de él, Padre. Y seas tú obrando, Señor. Te doy gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén, mi amén. Amén, gloria, hombre, Señor. Señor, en este momento, mis hermanos, nos encontramos... Hay 192 páginas de Facebook que nos están retransmitiendo. 192 páginas de Facebook que nos están retransmitiendo. La gloria y la honra sea para el Señor. Aquí en Twitter también hay personas que nos están viendo, hermanos. Periscope también. Aquí en Twitch, que es la nueva aplicación, tenemos siete personas. Les saludamos a todos. Les saludamos a nuestra hermana María Marroquín. Dios los diga, hermana, y les guarde. Les saludamos a Mauricio. Gloria al nombre del Señor. Bueno, una gran cantidad de personas que nos están acompañando. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, continuamos. Continuamos con las peticiones. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Dice nuestra... Ahora, hay otra petición de nuestra hermana Elena Macías, desde Génova, Italia. Dice, pido oración por mi madrecita Aida Ponce Basurto, por restauración y por sanidad para toda mi familia, Salto Macías. Amén, amén. Señor, mi Padre Celestial, te presentamos esta petición de nuestra hermanita Elena Macías. Señor, ella pide por su madrecita Aida Ponce Basurto, Señor, para que te restaure su vida, restaura su salud. Señor, mi Señor, mi Dios, tú puedes enseñar la necesidad que ellos tienen, Padre. Dios mío, te pido, Padre, que tengas misericordia, que tú les tomas uno de amor, Señor, y seas tú restaurando la vida de cada uno, Señor. Su familia, Padre, ten misericordia, ayuda a los padres, fortalece a los padres. Mi Dios, Señor, derrame un espíritu de oración en la vida de cada uno, Señor. Señor, yo te pido, Padre, para que no hay nada imposible, Señor. También, Señor, pide por sanidad, Señor, para que te restaure su salud, Señor. Extiende tu mano sanadora, Señor, en cada vida, en cada cuerpo, Señor. Tú no sabes, Señor, mi Dios, por la aflicción que están pasando, Padre, yo te pido, Señor. Tú eres poderoso y eres nuestro médico por excelencia, Padre, yo te pido, Señor. Y también, Señor, por toda su familia, Padre, para que tú los guardes, los proteas, los ayudes, Señor, a que cada día, Señor, busquen más de tu presencia, Padre. Que ellos crezcan cada día más en ti, Padre. Dale su espíritu de oración, Padre. Seas tú tomando control de cada uno de ellos, Padre. Yo te pido, Señor, que ponemos, Padre mío, en tus manos la vida de cada uno, Señor. Yo te doy gracias, Padre, amable, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Amén. Nuestra hermana Nora Berga, desde Colombia, desde la ciudad de Barranca, de Rivea, dice, pido oración por mis padres, que ayer estaban de aniversario, son 63 años de casados. Ayúdenme a orar para que el Señor los siga guardando de salud y proteja siempre sus vidas. En orden de Dios, qué bendición. Amén, amén. Padre precioso, mi buen Dios, te presentamos esta petición de nuestra hermanita Nora Vesca, Señor. Ella, Señor, mi Dios, pide por sus padres, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de sus padres, Señor, que tú les has permitido, Señor, cumplir un aniversario más, mi Dios, en su vida, Padre. Dios mío, por esos 63 años, mi Dios, que tú, Señor, los has permitido estar juntos, Padre. Dios mío, ayúdalos, Padre, a que sigan así, Padre. Dios mío, dales gracias, dales, llénalos de amor, Padre mío. Yo te pido, Señor, y ayúdalos, y guárdalos, y protégelos, Señor. Cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor, y síguelos guiando, Señor, mi Dios, en tu palabra, Señor, en todo momento, en todo tiempo, Señor. Bendícelos, Padre. Suple todas sus necesidades, Padre. Te ponemos, Señor, mi Dios, en tus manos, Señor, la vida de cada uno de ellos, Padre. Y seas tú, Señor, mi Dios, guardándolos en todo momento, Padre. Te pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria, gloria, gloria al nombre del Señor. Ahora, mis hermanos, mi hermana, con el punto entramos a orar por las peticiones institucionales. Oremos por la paz de Jerusalén y de Israel. Amén. Señor mío, gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos seguir, Dios mío, aquí delante de ti, Padre. Te pedimos, Señor, por tu pueblo, Señor, Israel, Jerusalén, Padre, para que tú bendigas, Señor, mi Dios, tu tierra santa, Padre. Pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, tomando control, guiando, Señor. Te pido, Padre, que bendigas, Señor, su economía. Bendice, Señor, su fuente de trabajo, Padre. Tú conoces, Señor, cada necesidad, Señor, por tu pueblo, Señor, que invoca tu santo nombre, mi Dios. Señor, seas tú, Dios mío, guiándolos, Señor, derramando bendición sobre sus vidas, Padre. También, Señor, pedimos por aquellos, Señor, que han endurecido su corazón, Padre, para que, Dios mío, seas tú, obrando, tocando sus corazones, Padre. Y se entreguen a ti, Padre. Te pedimos, Señor, por tu nación santa, Padre. Ten misericordia, Padre, y seas tú, Dios mío, obrando, Señor, glorificándote. Señor, en ese lugar, Padre, te pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermana, con el junto. Oremos por la obra de peticiones. Acordemos que la obra de peticiones está abierta, mi hermano, para que cualquiera que tenga un problema, que ya el problema se le está prolongando. Por ejemplo, tiene seis meses y no tiene trabajito, o seis meses que está enfermo, o tiene alguna petición súper especial, mi hermano. Ahí mandé mi correo, mi correo, me escribe usted su correo, en mi correo, y va automáticamente a la urna de peticiones, y estaremos orando tres veces en el día. Adelante, mi hermana, con el junto. Amén, amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, podemos seguir delante de ti, Señor, clamando, Padre. Señor, mi Dios, pedimos, Padre Santo, por la urna de peticiones, Padre. Tú conoces, Señor, cada necesidad, Padre. Mi Señor, seas tú obrando, Señor. Le pedimos, Señor, por esas familias, Señor, que tenemos, Señor, y aún no te conocen, Padre. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, Padre. Creemos, Señor, que tú vas a orar, que tú vas a, Dios mío, tocar esos corazones de nuestras familias, Padre. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia y, Señor, los traigas, Padre Santo, a ti, Padre. Te pedimos, Señor, así también, Señor, te pedimos por aquellas personas, Señor, que tienen tiempo, Señor, mi Dios, enfermos, Padre. Para que extiendas tu mano de poder, Señor, en la vida de ellos, Señor, restaurando su salvo, Padre. Dios mío, obra, Señor, mi Dios, en sus vidas, Padre. Tú conoces, Señor, mi Dios, la necesidad de cada uno, Padre. También, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, Señor, para que, Señor, extiendas tu mano de amor, Señor, y seas abriéndoles puertas, Señor, para que pronto, Dios mío, tengan, Señor, ese trabajo que necesitan, Padre. Por aquellas jóvenes, Señor, que, mi Dios, te han puesto en tus manos, Señor, pidiéndote, Señor, un esposo, Padre, para que tú les envíes un varón, Señor. Señor, temeroso de ti, que te ame a ti, Señor, te pedimos, Padre, precioso, que tú seas obrando, Señor, y, Señor, cumpliéndole, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, seas tú obrando, Padre. Yo te doy gracias, Señor, también, Señor, por todas las peticiones que están ahí, Padre, tú las conoces, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, extendiendo tu mano de amor, Señor, para que, Dios mío, obres, Señor. Y pronto, Padre mío, tengamos, Señor, esa noticia de que tú, Señor, has obrado para gloria y honra de tu santo y precioso nombre, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Padre. Gracias, Padre, porque creemos, Señor, que tú eres un Dios perfecto y que estás obrando, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, Amén. Hermana Conejunda, oremos para que Dios contenga esa epidemia del cáncer en el seno de las mujeres. Amén. Pues, repito, son muchas las peticiones que nos llegan y entonces vamos a orar para que el Señor lo tenga, sobre todo en aquellas mujeres que pertenecen al pueblo del Señor. Amén. Amén. Padre precioso, te doy gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Padre. Seguimos aquí delante de ti, Padre, pidiendo y clamando, Señor, por cada una de tus hijas, Padre, para que tú seas guardando, Señor, mi Dios, de todo cáncer, Padre. Pedimos, Señor, que seas tú cubriéndolas con tu preciosa sangre, Señor. Te pido, Padre, que no permitas, Señor, mi Dios, que ningún cáncer toque sus vidas, Padre. Señor, mi Dios, seas tú, mi Dios, guardándolas, protegiéndolas, Padre mío. Así también te pido por aquellas hermanas, Señor, que están pasando, Dios mío, que tienen, Dios mío, esta enfermedad, Padre. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano de poder, Señor, y quites de raíz, Padre mío, todo cáncer, Padre. Te pedimos, Señor, Dios mío, restaura su salud, Señor, y guarda, Padre mío, la vida de cada mujer, Señor, mi Dios, que Dios mío, el enemigo, Señor, ha querido atacar, Señor, con esta enfermedad, Padre. Yo te pido, Señor, ten misericordia, Padre santo, para ti no hay nada imposible, Señor. Toma control, Dios mío, de toda esta enfermedad, Padre. Tú eres un Dios poderoso, Padre, mi Dios, y has crucificado toda enfermedad, Padre. Yo te pido, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora haremos, mi hermana Conecuta, por protección, por salud, en este día, a todos los hermanos que nos han acompañado en el programa del hermano Gille, cae en oración y ahora en desayuno espiritual. Amén. Amén, Amén. Padre precioso, mi buen Dios, te pedimos, Padre bendito, que por protección, Señor, Padre mío, te pido, Señor, que seas tú guardando, Señor, protegiendo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que nos han estado acompañando, Señor, desde las tres y media de la mañana, Padre. Guárdalos, protégelos, guarda la vida de su familia, Señor, mi Dios, guarda su salir, su regreso, Padre, seas tú cubriéndolos con tu preciosa sangre, Señor. Yo te pido, Padre, líbralos de todo mal, de todo peligro, Señor, no permitas, Señor, que el enemigo les toque ni les haga daño, Señor. Yo te pido, Señor, que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de ellos, Padre santo, Dios mío, y por cada uno de mis hermanos que nos están acompañando en este momento, Padre. Yo te pido que los guardes y los protejas, Padre. Dios mío, muchos de ellos, Padre, están por salir a trabajar, Señor. Yo te pido, Señor, que los guardes, Padre, que les bendigas el día, Padre, que seas tú, mi Dios, guardando y protegiéndolos, Padre. Llévalos con bien, Señor, a donde quiera que vayan, Padre. Yo te pido, Señor, guarda sus familias, Señor, por nuestro pastor, Padre mío, guarda su vida, protégelos, Señor. Cúbrelo con tu preciosa sangre, Señor. Señor, te pido, Padre, por su esposa, sus hijos, sus nietos, Padre, seas tú guardándolos en todo momento, Padre. Te pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres misericordioso, Padre. Dios mío, te doy la gloria, la honra, Padre, porque creemos, Señor, que tú vas a orar y tú nos cuidas, Señor. Gracias, Padre mío, por tu presencia. Amén y Amén. Amén. Gracias, mi hermana Curecuta, por habernos colaborado. Pero nos vamos, gloria en el nombre del Señor. Mi hermana Curecuta, se despide, gloria a Cristo Jesús. Y a continuación, continuamos en el cuestionario bíblico. Amén, Amén. Amén, Amén. Dios le bendiga, Pastor, que tenga un excelente y bendecido día. Y a cada uno de ustedes, hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén. Amén y Amén. 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 mis hermanos con el cuestionario domínico por favor los hermanos se preparan en facebook bueno pueblo del señor listos listos, listos los quiero ver en facebook los que están participando gloria a Cristo Jesús y como vamos como amanecimos hoy amén como amanecimos hoy, un momentico mis hermanos, un momentico, gloria al nombre del señor un momentico gloria a Cristo Jesús gloria al nombre del señor aleluya, aquí solucionando un pequeño problemita pero listo mi hermano, ya estamos otra vez estamos otra vez como amanecimos hoy en el cuestionario miren mi hermano, nuestro hermano Kevin con 12 puntos le sigue nuestro hermano Carlos con 4 nuestra hermana Lorena con 2 con 2 nuestra hermana Omaira y la hermana Conecunda y un punto nuestro hermano Eliseo con gloria al nombre del señor así que mi hermano vamos a continuar gloria a Cristo Jesús listo en esta mañana listos con la primera pregunta amén, amén amén y hermanos ¿quién vio un lienzo con animales que descendía del cielo? ¿quién vio un lienzo de animales que descendía del cielo? ¿quién vio un lienzo de animales que descendía del cielo? gloria al nombre del señor ¿quién vio un lienzo de animales ¿quién vio un lienzo de animales que descendía del cielo? ¿quién vio un lienzo de animales hermana Lorena y un punto para la hermana o Mayra? bueno estaba sencilla estaba sencilla las preguntas amén, amén ¿cuál era el oficio de Lucas? 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 vea vea tres puntos para el hermano Kelvin dos para el hermano Carlos y uno para la hermana Sara gloria al nombre del señor vamos con la siguiente pregunta ¿en qué monte murió Moisés? ¿cómo se llamaba el monte donde murió Moisés? ¿cómo se llamaba el monte donde murió Moisés? 1, 2, 3, 4, 5 punto para el pastor punto para el pastor punto para el pastor siguiente preguntas ¿en qué monte fue dada la ley a Moisés? ¿en qué monte fue dada la ley a Moisés? ¿en qué monte fue dada la ley a Moisés? ¿en qué monte fue dada la ley a Moisés? Kevin 3, Carlos 2, 2, 2 y la hermana Omaira 1 entonces mis hermanos concluimos entonces mis hermanos concluimos hermano Kevin tiene 18 el hermano Carlos tiene 4, 2, 6, 8 el hermano Eliseo tiene 4 la hermana Omaira tiene 4 la hermana Lorena tiene 4 y la hermana Sara tiene 1 bueno mis hermanitos nos vamos, nos vamos creo que nos hemos gozado en esta en esta mañana gloria a Cristo Jesús amén y amén no se olviden mis hermanos que a las 3 de la tarde tenemos fundamentos cristianos y a las 8 de la noche tenemos nuestro culto virtual de oración amén, amén todos cordialmente invitados así que mis hermanos Dios le bendiga y Dios le guarde ¿cómo? una vez más oscura es Dios el sol se fue el corazón yo ya no puedo soportar sentí la falta de mi amar oré a Dios en mi audición a Él abrí mi corazón que cuando alguien me tocó era Jesús quien me habló es solo un poco más solo un poco más porque ya te iré a buscar hay amor real hay un río de poder hay un cielo que será Dios y Dios una vez más amaneció amaneció y el sol de fe en mi nación y cuando piensan desistir Jesús Jesús me llama y dice así es solo un poco más solo un poco más porque ya te iré porque ya te iré a buscar hay amor real hay un río de poder hay un cielo que será mi hogar Él es mi Padre y suyo soy no importa donde estés no importa si él le conoce Él sabe pensar Él le conoce él sabe Él le conoce Él ve mis lágrimas Escucho así decir Que solo un poco más Solo un poco más Porque ya te iré a buscar Hay amor real Hay un río de poder